Una burra Unas patadas me dio Sofocado me dejó Tres chipotes en la frente Bien revolcado y sin dientes Y ella no más me miró Perdí la respiración Me levanté bien horteado Corriendo pa' todos lados Como rata en quemazón Y todo eso para qué Si hoy sé que nunca me amó Como burra se largó Cuando el meca te solté Y ya jamás la encontré Me quedé solo en la vida Burra malagradecida Y tanto que la cuide Perdí la respiración Me levanté bien horteado Corriendo pa' todos lados Como rata en quemazón Y todo esto para qué Si hoy sé que nunca me amó Como burra se largó Cuando el meca te solté Y ya jamás la encontré Me quedé solo en la vida Burra malagradecida Y tanto que la cuide Me quedé solo en la vida Cuando el meca te solté Guadalajaba Gracias.